Radio Pop Latina Perdona si hago de cuenta que no te he perdido Me duele aceptar que ya no estás conmigo Y no puedo dejar de pensar solo en ti No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo La vida no tiene razón ni sentido Y me puedo morir si no estás junto a mí Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto En mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Quisiera llevarte muy dentro Y llegado el momento Entrar en el fondo de tus sentimientos Y ver si te pasa lo mismo que a mí Si acaso al estar junto a él Le dijeras mi nombre Y estando en sus brazos Mis besos Mis besos se esconden Recuerdas las noches de amor que te vi Tengo tanta sed de ti Que me cuesta respirar ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto Boca de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? Y están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto Boca de llanto Boca de llanto Mi corazón Están lloviendo estrellas alrededor de mí Y me preguntan ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? ¿Qué fue de ti? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto 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 Están lloviendo estrellas en nuestra habitación Boca de llanto Boca de llanto Boca de llanto Buen día Buen día Buen día Para toda la gente Buen día Buen día para toda la gente Hola, 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 buen día, buen día, feliz sábado, claro Sábado 18 de mayo del 2024 Estamos en vivo, por supuesto, para hacer Una nueva edición de la mañana del sábado en este, como bien dije, sábado 18 de mayo Programa número 7 que tenemos en esta nueva temporada juntos Muy bien, hasta las 12 del mediodía te vamos a estar haciendo compañía con las mejores canciones con las que hacen e hicieron historia Te cuento que la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires es de 5 grados 8 décimas El porcentaje de humedad es del 58%, perdón, 95% y cielo ligeramente nublado Para hoy se espera máxima de 12 con posibles lluvias aisladas durante la tarde y posibles lloviznas durante la noche El domingo con mínima de 5, máxima de 13, cielo mayormente nublado por la mañana Parcialmente nublado por la tarde y algo nublado por la noche El lunes con mínima de 6, máxima de 15, cielo ligeramente nublado por la mañana Parcialmente nublado por la tarde y noche Y el martes con mínima de 8, máxima de 16, tendremos cielo mayormente nublado Muy bien, y te cuento también, por supuesto, que podés escucharnos a través de nuestras vías de comunicación Nuestra vías de transmisión, perdón, tanto en este momento en Twitch También nos podés escuchar a través de nuestra página web www.radiopoplatina.com.ar También podés escucharnos a través de nuestra aplicación Desde Play Store buscas radio.poplatinaonline Dicho esto, sea de paso Nuestro número de WhatsApp es el 11-3805-2994 11-3805-2994 Y ahí te podés comunicar con nosotros Vamos a más canciones ¡Adiós! 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 Cómo comenzamos yo no lo sé, la historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías, recuerdas el día que te canté, fue un subito escadro frío, por si no lo sabes te lo diré, yo nunca dejé de sentirlo, contigo hace falta pasión, no de me falla jamás, también maestría, pues yo trabajo con el corazón, cantar al amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cómo comenzamos yo no lo sé, la historia que toca a su fin, que es ese misterio que no se fue, lo llevo aquí dentro de mí, serán los recuerdos que no, no dejan pasar la edad, serán las palabras, pues yo sabrás mi trabajo es la voz, cantar con amor ya no bastará, es poco para mí, si quiero decirte que nunca habrá cosa más bella que tú, cosa más linda que tú, única como eres, inmensa cuando quieres, gracias por existir. Cómo comenzamos yo no lo sé, Cómo comenzamos yo no lo sé, gracias por existir, gracias por existir, gracias por existir, amén, 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 gracias por existir, amén, 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 Tienes una idea falsa del amor Nunca fue un contrato ni una imposición Y aunque te quiero cada vez más De un modo que no puedes ni sospechar Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Cambia tu manera de pensar en mí O verás Como no me encontrarás aquí Y aunque se rompa mi corazón Te obligaré a que entiendan esta lección Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de tu alma No me convertiré En el eco de tu voz En un rincón Yo no soy esa mujer Esa niña perdida Deja firme un papel Y te entrega su vida Nunca me deberás llorar Aunque sienta deseos Más de una vez Yo no soy esa mujer Te obligaré a que entiendan esta lección Yo no soy esa mujer Que no sale de casa Y que pone a tus pies Lo mejor de tu alma No me convertiré En lo que tú quieres no En lo que te quieres no Esa niña con su vida Mi madre perdida Yo no soy esa mujer Esa chica que baila Baila al sol De tu vida y tu alma Nunca me deberás llorar Nunca me deberás llorar No, no, no Nunca me deberás caer No, no, no Nunca me deberás perdida Llorando con sentida No, no, no 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 No me convertiré En el eco de tu voz En el eco de tu voz En el eco de tu voz Conozco a esta mujer Esa niña perdida La que firma un papel Y te entrega su vida Nunca me deberás llorar Aunque sienta deseo Más de una vez Eres tanta gente Que dime con quién hablo Ahora no es que no sois iguales Eres la de quédate conmigo Prometo darte tormento Darte malo rato Yo te prometo Si me escuchas niña Darte, darte Que no es lo mismo Que quédate y ya veremos Quédate y ya veremos No, no es lo mismo ser que estar No es lo mismo estar Que quedarse que va Tampoco quedarse es igual Que parar No, no es lo mismo Será que ni somos Ni estamos Ni nos pensamos Quedar Pero es distinto Conformarse o pelear No es lo mismo El distinto No, no es lo mismo Arte que hartar No es lo mismo Ser justo Que quédate y ya veremos Que va Verás No es lo mismo Tú que otra Espérate No es lo mismo Que sepa que hay gente Que trata de confundirnos Pero tenemos corazón Que no es igual Lo sentimos Es distinto Vale Que a lo mejor me lo merezco Bueno Pero mi voz no te la vendo Cuenta Y lo que opinen de nosotros Léeme los labios Yo no estoy en cuenta Vale Que a lo mejor lo merecemos Bueno Pero la voz no la vendemos Cuenta Y lo que opinen de nosotros Léeme los labios A mi Vale Madre Puerta y aire Que me asficio Que no se trata Del lado que quieras estar De estar de un lado O echarte a un lado Verás No sé cómo decirte No es lo mismo Y mire lo más peligroso Que tiene la vida Que digas por televisión Que suelte un corazón Que no es igual Que es peligroso Que es distinto No es lo mismo Basta Basta Y es lo mismo Decir opinar Y poner o mandar Las listas negras Las manos blancas No es lo mismo No ganas que tiene Más ganas No sé si me explico Que hoy nadie quiere ser igual Que más te da No es comunismo Distinto Distinto Vale Que a lo mejor Me lo merezco Bueno Pero mi voz No te la vendo Cuenta Y lo que olviden de nosotros Léeme los labios Yo no estoy en cuenta Vale Que a lo mejor Lo merecemos Bueno Pero la voz No lo metemos Cuenta Y lo que olviden de nosotros Léeme los labios A mí Me va de madre Tengo Tomada pa' todos los dolores Remedio para toda clase de errores También receta para desilusión Tengo Tomada pa' todos los dolores Remedio para toda clase de errores También receta para desilusión 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 Vale Que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendremos, cuenta Y lo que opinen de nosotros, leenme los labios, yo no estoy experta, vale Que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendremos, cuenta Y lo que opinen de nosotros, leenme los labios, a mi me vale, vale Tengo, tomada para todos los dolores, remedio para todas las clases de errores, también tres etapas para desilusión Tengo, tomada para todos los dolores, remedio para todas las clases de errores, también tres etapas para desilusión Que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendremos, cuenta Y lo que opinen de nosotros, leenme los labios, yo no estoy experta, vale Que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendremos, cuenta Y lo que opinen de nosotros, leenme los labios, a mi me vale, vale Tengo, tomada para todos los dolores, remedio para todas las clases de errores, también tres etapas para desilusión Tengo, tomada para todos los dolores, remedio para todas las clases de errores, también tres etapas para desilusión Que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendremos, cuenta Y lo que opinen de nosotros, leenme los labios, yo no estoy experta, vale Que a lo mejor lo merecemos, bueno, pero la voz no la vendremos, cuenta Sabes que podes comunicarte con nosotros a través de Whatsapp al 11 38 05 29 94 También podes seguirnos por nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, Youtube, Twitch Nos buscas como Radio Pop Latina Oficial Muy bien, bloque de apertura de este sábado 18 de mayo del 2024 En este hermoso programa de la mañana del sábado Programa número 7 que tenemos por delante hasta las 12 del mediodía Arrancamos con Cristian Castro, Lloviendo Estrellas Luego Eros Ramazzotti, La Cosa Más Bella Paulina Rubio con Yo No Soy Esa Mujer Y cerraba Alejandro Sanz con No Es Lo Mismo Muy bien, 9 de la mañana, 25 minutos En toda la República Argentina Y ahora hablamos un poquito de noticias Y ahora, estas son las noticias más importantes hasta el momento Hablamos de diario Clarín en portada Como lo hacemos habitualmente El gobierno refuerza su acercamiento con Estados Unidos La canciller Diana Mondino y el jefe de gabinete Nicolás Pose Recibieron gestos de respaldo de Estados Unidos al gobierno Firmaron un memorándum para un diálogo estratégico de alto nivel Fueron felicitados por el tesoro y por los avances para reducir la inflación Y un alto funcionario de la administración de Joe Biden Dijo que su país quiere ser un socio fuerte de la Argentina Milley arma revuelo en España con sus duras críticas a la izquierda Esto fue por la reunión que mantuvo con Vox en Madrid Degradan a la jefa de la aduana tras una denuncia por corrupción Rosana Lubovico había recibido un préstamo de una empresa sospechada de contrabando Quejas en los bancos, esconden billetes grandes y se desprenden de los 500 pesos Los usuarios de las entidades bancarias dicen que en los últimos días Los cajeros automáticos entregan billetes chicos Y que lo mismo pasa en las cajas de los locales Los jubilados cobrarán 8,8% de aumento más un bono de 70.000 pesos En junio los jubilados y pensionados recibirán la suba que corresponde a la inflación de abril Tevez, desgastado por los últimos partidos, se fue de Independiente Lo dirigirá mañana por última vez ante Platense Cadena perpetua para la hiena, el asesino serial de Córdoba Roberto José Carmona, el asesino serial más temido de Córdoba Fue condenado a prisión perpetua por el crimen del taxista Javier Bocalón Que ocurrió el 13 de diciembre del 2022 Un día después de mi cumpleaños ¿A quién le importa? El número uno del golf preso por el tránsito Reciente campeón de Augusta, Scottie Schaeffler Ah, mirá, Schaeffler Estaba apurado para llegar al campo de Kentucky Donde se juega otro de los grandes campeonatos El PGA Muy bien, títulos que tienen que ver con diario Clarín En portada Continuamos avanzando en este hermoso programa Y ahora vamos al bloque Dedicado a El pop latino Y nos vamos para México ¡Vale! Con pasión no quiero Lástima no quiero Quiero un amor duro que me pueda hacer vibrar Tu sabor yo quiero Tu sudor yo quiero Quiero tu locura que me haga delirar Pura caña Puro amor Y ahora la mexicana De cumbia, guapa, pango y sol Caballo, bota y sombrero Tequila, tabaco y ron Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Macho de corazón Amor a la mexicana 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 Caliente al ritmo del sol Quiero que me espante Hasta perder la razón Pura caña Pura caña Pura caña Puro amor Amor a la mexicana Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Caliente al ritmo del sol Despacio y luego me mata Amor a la mexicana Macho de corazón Amor a la mexicana Música 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 Amor a la mexicana Ay, quiero tu amor hasta el fondo del corazón Amor a la mexicana En tu locura quiero perder la razón Amor a la mexicana Suavecito, despacito, yo lo quiero Amor a la mexicana De cariño, de delirio, yo me muero Acordate moralito de que el día que estuviste en Urumita Y no quisiste hacer parranda Y fuiste de mañanita Sería de la misma rabia Y no quisiste de mañanita Sería de la misma rabia En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige En mi nota soy extenso A mi nadie me corrige Para tocar con Lorenzo Mañana sábado de a la virgen Para tocar con Lorenzo Mañana sábado de a la virgen Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mi no me lleva Pa' que se acabe la vaina Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana ¡Bum! ¿Qué cultura, qué cultura va a tener Un indio yumeca como Lorenzo Morales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales ¿Qué cultura va a tener Si nació en los cardonales ¡Bum! Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Morales mienta a mi mamá Solamente pa' ofender Para que él también se ofenda Ahora le miento a la de Para que él también se ofenda Ahora le miento a la de Lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Me lleva él o me lo llevo yo Pa' que se acabe la vaina Ay, morale a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito a mi no me lleva Porque no me da la gana Moralito, moralito se creía Que él a mí, que él a mí me iba a ganar Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Y cuando me oyó tocar Le cayó la gota fría Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Al cabo en la compartía El tiro le salió mal Oye Opa Mil, América, India Suerte que en Asura hayas nacido Y que burlemos las distancias Suerte que saberte es conocido Y por temar tierras extrañas No puedo escalar los andes solo Por ir a contar tus lunares Contigo celebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Lerolololol, lerololol, lerololol, sabes que Estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte que estén en labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños Y no los confundas y no los confundas con montañas Suerte que me ve las piernas firmes Para correr si un día hace falta Y tus dos ojos que me dicen Que han de llorar cuando te vayas Lerololol, 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 sabes que Estoy a tus pies Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Lerololol, lerolol, 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 sabes que Estoy a tus pies Lerolol, lerolol, la felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida Estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes junto Contigo, mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida Estoy hasta el dueño por ti Si sientes algo así Quiero que te quedes junto Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidar Pero nunca te olvidaré Puedes desecharme De tu vida Puedes negar Que aún me querías Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes desechar Cómo olvidar tu sonrisa Como olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a nada Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Al 11 38 05 29 94 También podés seguirnos Por nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube, Twitch Nos buscás como Radio Pop Latina Oficial Muy bien Muy bien Ahí pasaba Al segundo bloque musical A cargo del pop latino Estábamos escuchando A Talía Amor a la mexicana Carlos Vives La gota fría Shakira Suerte Y Enrique Iglesias Nunca te olvidaré Qué hermosa canción Cómo olvidar que te quiero Bueno, saludamos a Blanky Que está ahí presente Y firme Y en el touch En el chat En el chat de Twitch Así que Recordar viejas épocas Dice Blanky Ay, claro Viste Viste que Una canción Siempre Es como un aroma Te remonta Cuando la escuchás A ese lugar Por primera vez En donde la escuchaste En ese preciso Momento exacto De lo que estabas haciendo Y saludamos también A Lord Daniel Que está escuchando Nuestro bello Y dorado programa Que hasta las 12 Estaremos en vivo Muy bien Vamos ahora A las noticias 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 loca Y divertida Que a vos tanto te gusta Bueno ¿Qué te traemos En esta oportunidad? Una Por si te interesa Ganar seguidores Esta historia Te va a interesar Dicen que Publicar fotos Nuevas E interesantes Es una manera segura De triunfar En Instagram Pero Un alemán Está demostrando Que el contenido No siempre Importa El rapero Maxim Caisset Ha estado Publicando La misma imagen De sí mismo Todos los días Durante un mes Y el número De seguidores En la popular Red social Se disparó Por las nubes Maxim Caisset Miembro del grupo Alemán De Hip Hop Kiss Creó su cuenta De Instagram A principio Del mes pasado Pero ya tiene Más de 40.000 Seguidores Lo cual No es tan Impresionante Para una celebridad Pero el perfil De Maxim Es un poco Diferente Mientras que Las estrellas Suelen inundar Sus páginas Con contenido Nuevo Para mantener A sus fans Satisfechos Este tipo Solo publica Una foto Al día Y es la misma Imagen Durante Todos Los días Maxim Viene haciendo Lo mismo Desde el primero De julio Y ya Comenzando Agosto Todavía Está publicando La misma Foto En blanco Y negro De sí Mismo Sonriendo Subtitulada Con diferentes Mensajes Se podía pensar Que la gente Se aburre O se molesta Con ella Después de un Tiempo Pero por alguna Razón Su número De seguidores En Instagram Sigue creciendo Constantemente Incluso Ha ganado El elogio De varias Revistas De internet Por su Inusual Enfoque En las Redes Sociales Y Recientemente Se volvió Viral En Rusia Por este Motivo La mayoría De sus Seguidores Parecen amar Su estilo De publicación En Instagram Y para aquellos Que no lo encuentran Gracioso Maxim Tiene un mensaje Simple Y claro Y claro Yo soy El que decide Cuando ya No es divertido Algunos De sus Otros Chistosos Subtítulos De la foto Incluyen El cambio Es para los Que cometen Errores O Otro mensaje Que pone En la foto Es Yo postearía Una foto Diferente Pero no puedo Encontrar Ninguna mejor Así que la próxima vez Que alguien asegure Que el contenido Es el rey En las redes sociales Simplemente Redireccionalos Al perfil De Instagram De Maxime En Kaizet Y ahí te vas a dar cuenta Que realmente Lo que dicen No es cierto Muy bien Noticias Entonces De esta loca Divertida Que fue De Maxime Que publica Siempre La misma foto Todos los días Y aún así Sigue ganando Seguidores En su En su cuenta De Instagram Muy bien Vamos ahora A actualizar El pronóstico Del tiempo Si les parece Para la Argentina Este sábado 18 de mayo Del 2024 Presenta Rocío Rogero Adelante Rocío Hola Hola ¿Está Rocío? Ah Está Está Hola ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Ya llegó el fin de semana Sábado 18 de mayo Día de la escarapela Nacional Y por qué no A quedarnos en casa A ver algunas pelis Seris Y comer pochoclos En familia ¿Cómo hacer el pronóstico Del tiempo En la República Argentina? Pero antes No nos adelantemos En el norte Será un día Con lúcia Variable Con algunas posibilidades De lloviznas En la provincia De Misiones Para el sábado En el no hay alerta Amarilla Por fuertes vientos Con ráfagas De hasta 90 kilómetros Por hora En la franja central Y en las provincias Cuyanas Con posibilidades De helada Y el día sábado Será el día Más frío Del fin De nuestra querida Patagonia También con posibilidades De heladas Y en la zona De la cordillera Podrían llegar a aparecer Algunas lluvias Y nevadas Para el fin de semana Nos trasladamos Ahora hacia el noreste De ser un día De ser un día Con lúcia Variable El sábado Viento del sur Por lo tanto El día domingo Va a rotar Hacia el norte Y van a mejorar Estas condiciones Pero no va a ser Marcada la diferencia Ahora bien El sábado Con posibilidades De lloviznas En la provincia De Misiones Con mínimas De 10, 11, 14 grados Y máximas De entre 16, 17, 18 grados Agarrar el abrigo Nos vamos Hacia la franja central El día sábado Con posibilidades De heladas Con viento Que va a llegar Del sur Por lo tanto Tendremos mínimas De 3 grados En Córdoba En Santa Fe Y en Entre Ríos De 5 grados En Buenos Aires De 5 a 7 grados Y en La Pampa Tendremos 2 grados Ya en horas de la tarde Máxima de 15 En Córdoba En Santa Fe Y en Entre Ríos También En Buenos Aires Máxima de 11 y 12 grados Y en La Pampa 14 grados Recordemos Que el día domingo Va a rotar El viento hacia el norte Y por lo tanto Van a mejorar Estas condiciones Va a llegar a aparecer Un poquito más El sol El día domingo Pero va a hacerse sentir Esta baja sensación térmica Para el día domingo Ahora bien Nos trasladamos A las provincias Cuyanas Donde también Estamos hablando De posibilidades De heladas Viento del sur El día sábado Que luego el domingo Rota hacia el norte Mínimas De 1 y 2 grados Y en horas de la tarde Máximas de 13 12 y 15 grados Nos vamos ahora Hacia el noroeste Donde hay alerta amarilla Por fuertes vientos El día sábado Con ráfagas De hasta 60, 70 O hasta incluso 90 kilómetros Por hora Será un día Con cielo cubierto De a momentos El día domingo Podría llegar a aparecer El solcito Mejorar estas condiciones Mínimas de 5, 6 y 10 grados Ya por la tarde Máximas de 13, 14 y 16 grados De un extremo Nos vamos hacia el otro Nuestra querida Patagonia Será un día De 2 a 5 grados En el norte En el centro De 2 grados Bajo 0 a 6 grados Y en el sur Mínimas de 2 y 3 grados Ya en horas de la tarde Máximas de 14 y 15 En el norte En el centro De 10 grados Y en el sur De 6 a 11 grados Para esta jornada A abrigarse A ver algunas pelis A quedarse en casa Y a disfrutar De la familia Les recuerdo Que si quieren más información Se den una vuelta En infoclima.com Y nos sigan En nuestras redes sociales Bajo el mismo nombre Que tengan un excelente Fin de semana Muy bien Muchas gracias Rocío Por el informe Para el servicio Para el informe Del pronóstico del tiempo Para la Argentina Bueno Vamos al tercer bloque musical A cargo O mejor dicho Dedicado Al rock nacional Fue unos meses a caseros Y su estrato roja Se hizo entorbecillo Que hoy suena la radio La ceniza no caía Desde su cigarro Y estaba en sus ojos Desarmándote Desarmándote Alquiló una rana Rubia, tibia y aragana Se moría De ganas de matarla Una linda Damita de Concordia El más bello El pide de los astilleros Nunca se rendía Con un palacete Por un par de días Rapiñaba Montado a los contáiler El maldito amor Que tanto miedo da Fue por una lluvia Que realmente monje Que pusiera fin a su aventura Un final Feliz para pimpollos A su escala Al fin Acechándolos Un cierto reyes No viajan en camello Ellos andan Al tranco del amor Esos pibos Sopran con el viento Al rebaño Y su temor Al tranco del amor Ella es amiga de un pordiosero Y toman fetas cuando está mal Sin su cuna, patrís y agujero ¿Cuál es la culpa que debe pagar? Nadie le dijo que venía primero ¿Y a qué teléfono contestar? Gente sucia encontró en su ruta Y a hierro y fuego aprendió a jugar La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien No, no me hablen del camino del diablo De la búsqueda del placer Ella lucha por su dinero Vende su tiempo sin mirar a quien La calle es un lugar Ella sabe bien No va a volver atrás Ni por uno, ni por veinte, ni por cien Anam, Anam, Anam Puedes ser feliz igual Anam, Anam Anam Puedes ser feliz igual Adiós Música La calle es un local, ella sabe bien No va a volver atrás, ni por uno, ni por veinte, ni por cien Ana, 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 puedes ser feliz igual Ana, 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 puedes ser feliz igual Música 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 Yo que nací con mi idea, yo que nací sin poder Yo que luché por la libertad, pero nunca la pude tener Yo que viví entre machistas, yo que voy en el alta Yo que nací con los que estaban bien, pero ahora no estaba todo mal Hoy pasó el tiempo, de morir en hoteles Mientras los dos, a los cabecitas, al rején Hoy pasó el tiempo, de morir en hoteles Mientras los chiquitos, a la rején, a la regla, a la regla Música Música Yo que educaba como novio, y odiaba a la humanidad Un día me fui con los hippies, y tuve un amor y también mucho más Música Ahora no estoy más tranquilo, y porque tendría que estar Música Con los testigos sin entender, y todavía me siento una norma Hoy pasó el tiempo, de morir en hoteles Mientras los dos, a los cabecitas, al rején Hoy pasó el tiempo, de morir en hoteles Mientras los dos, a los cabecitas, al rején, a la regla Música Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite Radio Pop Latina Una radio que te acompaña Música No te desconectes de la señal Enseguida volvemos Inicio del espacio publicitario En Cicatricure En Cicatricure, cumplimos 20 años comprendiendo tus estrías Deja que la avanzada fórmula de Cicatricure Gel Disminuya tus estrías Las cicatrices de operaciones, de accidentes en 8 semanas Cicatricure Cicatricure Expertos en regeneración de piel Cuando la tos se siente en los pulmones de tu familia La sentís vos en el corazón Tu col forte, los alivia a todos Su potente acción, junta las flemas y las expulsa con una tos efectiva Liberando a toda tu familia de la tos Tu col forte, el expulsador de flemas Conseguilo ¿Ya descubriste la frescura del turquesa? Entonces descubriste adermicina facial humectante Una bomba de hidratación Renueva los niveles de agua Para una piel terza, suave y revitalizada Con mucha más elasticidad No testeada en animales Envases reciclados Y sin parabenos La frescura la tenemos nosotras Y a un superprecio Descubrí adermicina facial Una simple lesión en la piel para una persona con diabetes Puede convertirse en la puerta de entrada de muchos problemas Yo recomiendo Diabetex Su fórmula con 10% de duridad Crea una capa protectora Que repara la resequedad extrema Y mantiene la piel hidratada durante horas La única recomendada por la Federación Argentina de Diabetes Protege tu piel con Diabetex Llegaron los nuevos juguetes de Cajita Feliz Para jugar a tener tu propio McDonald's Todo el mundo se pregunta Cuando haces Toddy ¿Qué va primero? ¿La leche? ¿O Toddy? Olí, primero va la leche Primero Toddy, mamá Primero Toddy Leche ¡Hala! Primero leche Primero Toddy 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 La gripe no te deja avanzar No te rindas Vos podés Subite a Next T Forte Una fórmula efectiva contra los síntomas de gripe Te descongestiona Te baja la fiebre Y te sube las defensas Porque tiene vitamina C Next T Forte te va a gustar Porque es sabor miel y limón Next T Forte Y a los síntomas de la gripe Deciles Next ¿Entendiste? No, no entendí el chiste Yo tampoco ¿Sabías que ese alfajor tiene como 300 calorías Y que chocoarros tiene 99? Te lo tienes ellos No es igual No es lo mismo Nos separa un abismo ¿Qué? Muerde Que conocerás la liviandad Oh Muerde Que como en el aire te sentirás Muerde O alguien ocupará tu lugar Todavía muerdo, muerdo Jejeje Mmm No es igual No es lo mismo Una mordidita Es mío ¿Si? Muerde Que conocerás la liviandad ¿Qué esperaste? Voy a cocinar yo Jejeje ¿Escuchaste eso? Oh, mirá que movimiento boludo vengo a hacer Prendete, prendete, prendete Emprieta Quizás hoy no sea el mejor momento para comprar Ahí está Andá, caminadas un poco Pero si tenés que hacerlo En Mercado Libre sabés que está Que encontrás los mejores precios Y que ante cualquier problema podés devolverlo ¿Y? ¿Se estiró? No Sale el equipo a la cancha Ruge la tribuna Bulldog A tapar el arco y abrir grande la boca Regaliz Bulldog, rabiosamente ácido La alergia te pone a prueba Estornudo, congestión, ojos rojos Alergitrat C, cápsulas blandas con cetiricina Una sola toma diaria ayuda a aliviar los síntomas rápidamente Alergitrat C, tu mejor opción para el alivio de los síntomas de la alergia Somos FECOFAR Uno Dos Bueno, dale, arranca ¡Buena! Mike ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina Eso no lo remueve ¿Por qué no probás limpiando con Harpy? Que llega a los rincones más difíciles eliminando por completo el sarro y desinfectando ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro Nada mejor que Harpy Nuestros auspiciantes confían en nosotros Porque hacemos que nuestros seguidores conozcan tu producto, negocio o marca Fin del espacio publicitario Radio Pop Latina Música, noticias y algo más Los sábados de clásicos están en Radio Pop Latina y los temas que a vos te gustan Música, noticias y algo más Siento el calor de toda tu piel en mi cuerpo otra vez Estrella fugaz que enciende mi ser misteriosa mujer Con tu amor sensual ¿Cuánto me das? Haz que mi sueño sea una verdad Dame tu alma hoy Hacer el ritual Hacer el ritual Llévate al mundo En donde Pueda soñar Uh, 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 uh Debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor que tú me da Me ayudará Me ayudará Al amanecer Tu imagen se va Misteriosa mujer Dejaste en mí Lujuria total Hermosa y sensual Corazón Corazón Sin Dios Dame un lugar En ese mundo Tibio Casi real Deberé buscar Una señal Una canción En aquel camino Por el que vas Por el que vas Uh, 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 uh Debo saber si es verdad En algún lado estás Voy a buscar Una señal Una canción Uh, 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 uh Debo saber si es verdad En algún lado estás Solo el amor Que tú me das Te ayudará Ah, 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 ah Tu presencia marcó en mi vida el amor, lo sé Es difícil pensar en vivir ya sin vos Corazón sin Dios, dame un lugar En ese mundo tibio y casi real Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Voy a buscar una señal, una canción Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Solo el amor que tú me das me ayudará Uh, debo saber si en verdad en algún lado estás Sabes que podés comunicarte con nosotros a través de WhatsApp al 11-38-05-299 También podés seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram, YouTube, Twitch Nos buscas como Radio Pop Latina Oficial Muy bien, acá estamos arrancando ya la primera hora del programa, ¿no? De este sábado 18 de mayo del 2024 Cuando pasan 16 minutos de la hora 10 Recuerdo que la temperatura actual en las ciudades de 7 grados una décimas Con 88 el porcentaje de humedad El cielo totalmente despejado Para hoy se espera máxima de 12 Por la tarde posibles lluvias aisladas Y por la noche posibles lloviznas El domingo con mínima de 5 Máxima de 13 Se espera cielo mayormente nublado por la mañana Parcialmente nublado por la tarde Y algo nublado por la noche El lunes con mínima de 6 Máxima de 15 Cielo nublado por la mañana Parcialmente nublado por la tarde y noche Y el martes con mínima de 8 Máxima de 16 Cielo mayormente nublado por la mañana Y por la tarde y noche Muy bien Lluvias solamente y supuestamente por hoy Luego No se esperan lluvias 10 de la mañana 17 minutos Noticias Muy bien Diario El Día Perteneciente a la ciudad de La Plata Aumento del 7,5% para los estatales Estos trabajadores bonaerenses Cobrarán la suba con el salario de mayo La mejora impactará en el sueldo básico de los empleados Por lo tanto será percibida Íntegramente por los jubilados Descuentos y cuotas para darle un impulso a las ventas en la ciudad Aunque las temperaturas invernales recién se hace sentir Ya arrancaron las rebajas en algunos comercios de ropa Sin dudas Una estrategia para aumentar las ventas Monjardino ganó la elección en el colegio de abogados La alianza abogacía unida más abogar Se quedó con la presidencia del colegio de abogados de La Plata Después de medio siglo de gobierno de la institución En manos del movimiento innovador La agenda cultural llena de actividades Tenés música, teatro, cine, eventos para los más chicos Tanto como para toda la familia Y otras alternativas conforman la agenda cultural de la ciudad Jubilados recibirán un bono de 70.000 pesos A partir de junio La ANSES ofrecerá un bono de refuerzo De hasta 70.000 pesos para jubilados y pensionados En principio Con haberes más bajos A cuidarse del frío Para no engriparse Con la llegada de los primeros días de frío intenso Comenzó la temporada alta de consumo de medicamentos de venta libre Contra las afecciones que generan las bajas temperaturas Que a varios tomaron por sorpresa Y tuvieron que pasar por la farmacia A buscar algo que los alivie los síntomas Se potencia el drama con el GNC En la plata La restricción del expedido de GNC En las estaciones de servicio Genera cada vez mayores trastornos Y en algunos casos Se llegaron a formar filas De vehículos de cuatro cuadras El club Santa Bárbara fue intervenido por la justicia Que desencadenó la medida en medio de un largo conflicto Ante defensa de visitante El Lobo busca ratificar El buen inicio en la liga Títulos que tienen que ver con diario El Día Perteneciente a la ciudad de La Plata Volví a decirles que cerrábamos el bloque de rock nacional En donde estábamos escuchando a Patricio Rey El pibe de los astilleros Hit La calle es su lugar Charlie García demoliendo hoteles Y en este nuevo bloque Habría Rata Blanca con Mujer Amante Y así combinábamos el bloque dedicado al rock nacional Ahora continuamos avanzando en el programa Con el bloque dedicado a la cumbia argentina Vivo por las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo gracias al aire que yo respiro No tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Para bailar esta cumbia vivo Con mis amigos voy a bailar Vivo gracias al aire que yo respiro No tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Y si mi chica ya no me quiere Ya no me importa, ya no me importa Y si esta noche no vuelvo a casa Ya no me importa, ya no me importa Y si mi chica ya no me espera Ya no me importa, ya no me importa Con mis amigos hoy vamos a bailar Con mis amigos hoy vamos a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Voy a la cancha, sigo a mi equipo Con mis amigos voy a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Gracias al aire que yo respiro Yo tengo un mango en los bolsillos Con mis amigos voy a bailar Vivo por las mujeres, por eso vivo Y sigue, sigue Así, así Oh, 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 yeah Hey, 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 hey Con José, que baila noche y día Quiero un pueblo que baile Como baila María Que baila con José Que baila noche y día José y María se casaron hace tiempo Tienen la casa muy humilde y sin pintar Tienen diez hijos que trabajan noche y día Y siempre rezan antes de cortar el pan María tiene su país en la cocina Como una virgen colocada en el altar José trabaja con sus hijos en el campo Mientras María lava y plancha sin cesar Quiero un pueblo que baile Como baila María Que baila con José Que baila noche y día Quiero un pueblo que baile Como baila María Que baila con José Que baila noche y día José y María me invitaron a la fiesta Del casamiento de su hija Soledad Y de regalos solamente quieren flores Porque es el símbolo de amor y de amistad Como la fiesta se va a hacer en todo el campo Y habrá tres noches de reír y de bailar Como invitados me pidieron que les lleve A mis amigos que viven en la ciudad Quiero un pueblo que baile Como baila María Que baila con José Que baila noche y día Quiero un pueblo que baila con José Que baila noche y día Quiero un pueblo que baila con José Que baila noche y día Quiero un pueblo que baila con José Encontré una gata tirada en la calle Y gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo La abrí en mi cuerpo Le fin de cariño La llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata Me ha salido ingrata Falsa atrevida Malagradecida Y coqueta No toma su leche Llora todo el día Se busca otro gato Y me araña toda la noche Todo esto en un día Te encontré sin grata No quiero arañón Como arañón de gata Para que a seguir con una mala gata Vete de una vez Que tu cariño mata Vete de una vez Encontré una gata tirada en la calle Y gritando de frío y mojada bajo la lluvia La tomé en mi brazo La abrí en mi cuerpo Le fin de cariño La llevé corriendo a mi casa Esa hermosa gata Me ha salido ingrata Falsa atrevida Malagradecida Y coqueta No toma su leche Llora todo el día Se busca otro gato Y me araña toda la noche Música Cuando tú te encontré Te encontré sin grata No quiero arañón Como arañón de gata Para que a seguir con una mala gata Vete de una vez Que tu cariño mata Música Yo no tengo un día Te encontré sin grata No quiero arañón Como arañón de gata Para que a seguir con una mala gata Vete de una vez Que tu cariño mata Música 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 ¿Por qué me miras así? Música 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 Recuerda bien este cuerpo Que fue tuyo a placer Para amar o engañar Música Ya no te voy a ir a otros lados Música Ni me insinuas tus ganas Música Música No sé si me iré Ahora o mejor después Música Yo que te deseo morir Música Que importa esta es la última vez Música El orgullo puede esperar Música Pero me arrepiento en el piso Donde sea Música Tómame Música Música Que bello cuando me amas así Y muertes cada parte de mí Que bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Música 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 Mientras me he visto otra vez Música Tú me preparas un té Música Y espero siempre escuchar Música 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 Donde sea y tómame Que bello cuando me amas así Y muerdes cada parte de mí Que bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Sabes que podes comunicarte con nosotros A través de Whatsapp al 11-38-05-2994 También podes seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube, Twitch Nos buscas como Radio Pop Latina Oficial Muy bien, ahí pasaba entonces el bloque musical A cargo de... Perdón, el bloque musical de lo... Dedicado a la cumbia argentina, ¿no? Del recuerdo Los Mike, los Moicano, por eso vivo Ricky Maravilla, Quiero un pueblo que baile Antonio Ríos, La Mala Gata Y cerraba la gran Lía Cruset con... Que bello 10 de la mañana, 36 minutos En toda la República Argentina Muy bien, en esta segunda oportunidad de Noticia Te traigo la historia insólita de un trabajador Bueno, ¿de qué va la historia? La mayoría de los trabajadores en Múnich, Alemania Pasan horas atrapados en el tráfico O tratando de meterse todas las mañanas en un tren Hacinados Pero para Benjamin David, de 40 años El viaje al trabajo es en realidad una experiencia relajante Todos los días Se zambulle al río Isar Y nada dos kilómetros hasta su oficina en Kulturs Strand Benjamin David solía ser uno de los miles de habitantes de Múnich Tratando de hacerse camino en las concurridas carreteras Y en los senderos para ciclistas Pero hace dos años Decidió que necesitaba encontrar Una alternativa más sencilla Y el río Isar parecía la respuesta obvia El río pasa justo debajo de su departamento En Valdeplast Y aún nadie lo ha usado para viajar en décadas Solía ser la mayor manera de moverse La gente viajaba arriba y abajo de Isar Cuando usando balsas Y en un punto Era una de las rutas más populares entre Roma y Viena Pero en lugar de remar en una balsa Benjamin decidió nadar hasta el trabajo Y ha sido su principal medio de transporte Por los últimos dos años Cada mañana Benjamin Fundador y portavoz de una pequeña consultora de cultura y negocios Sale de su apartamento en Valdeplast Cruza la calle y salta el río Isar Tiene que nadar dos kilómetros a su oficina en Kulturs Strand Lo que le toma generalmente cerca de media hora Una vez allí Se seca con una toalla Se viste una remera Y espera que sus colegas Superen el tráfico pesado Disfrutando de un cappuccino En un café El nadador encontró la manera perfecta De mantener sus cosas secas Mientras está en el agua Una bolsa especial Que no solo es impermeable Sino que también se llena de aire Cuando la enrolla Actuando como si fuera una boya Se llama Wickelfish Fue diseñada por una startup En Suiza Donde nadar al trabajo Se ha convertido En tendencia La bolsa contiene La computadora portátil Papeles Y la ropa seca de Benjamin Y le permite simplemente Flotar en el río Si sus brazos se cansan Dependiendo de la temporada Y la temperatura del agua Benjamin Se pone un par de pantalones cortos O un traje de baño Pero siempre lleva Sandalias de goma Para proteger sus pies La gente tira todo tipo de cosas En el río Desde botellas de vidrio Hasta bicicletas Y las sandalias Le brindan protección Pero Aún así Nadar en un río Puede ser peligroso Benjamin Benjamin es un hombre de familia Y no quiere arriesgar su vida Solo para ahorrar tiempo Así que todas las mañanas Antes de irse a trabajar Chequea online Y comprueba El nivel del agua La temperatura Y la fuerza de las corrientes Si todo está dentro De los límites seguros Se dirige al río Pero si no Opta por uno de los medios Convencionales de transporte En este momento Benjamin Davies Es la única persona En Múnich Que utiliza el río En Isar Para ir al trabajo Pero con alrededor De 30.000 nuevos trabajadores Que trasladándose A la ciudad Alemana Cada año El tráfico No está mejorando Por lo que espera Que algunos De sus compañeros Múnich Se usen Se unan a él Para un baño Diario Muy bien Y esta fue la historia De Benjamin El nadador El hombre trabajador Que va nadando Todos los días En este río De Isar Solamente para evitar El congestionamiento Que le prohíbe Llegar a tiempo Al trabajo Ahora Actualizamos Dato pronóstico Del tiempo Para Buenos Aires Presentado por Rocío Ruggero Hola Rocío Hola que tal Como andan Ya estamos a fin de semana Sábado 18 de mayo Día de la escarapela Nacional Y a disfrutar Del fin de Porque no quedarnos A ver unas pelis Y unas series Y a comer Pururús Con familia Ahora bien Como va a ser El pronóstico del tiempo Para la provincia De Buenos Aires Pero antes vamos a hacer Un resumen En el norte Será un día Con nubosidad variable Con algunas posibilidades De algunas lloviznas Para la provincia De Misiones Y en el NOA Hay alerta amarilla Por fuertes vientos Con ráfagas De hasta 90 kilómetros Por hora Ya en la franja central Y en las provincias Cuyanas El sábado Será el día Más ventoso Y más frío Del fin de semana Y en nuestra querida Patagonia Será un día Con nubosidad variable Y con algunas lloviznas Y nevadas En la zona De la cordillera Ahora bien Nos vamos a la provincia De Buenos Aires Será un día Con nubosidad variable De momentos Con la presencia Del sol Viento Viento del sur El día sábado Y ya el día domingo Va a rotar Hacia el norte Por lo tanto El domingo Se va a empezar A despejar más Y va a haber Un leve ascenso De las temperaturas Pero no va a ser Muy marcado Ya el día sábado Será un día Muy ventoso Estamos hablando De mínima De entre 2 grados Al norte En el centro De 1 a 7 grados Y en el sur De 5 a 7 grados En horas de la tarde Ya pasaremos A tener 10 grados De máxima En el norte En el centro De 12 y 13 grados Y en el sur De 10 a 11 grados Sin probabilidades De lluvia Pero otro nuevo ingreso De un frente frío Polar Para el día domingo Así que A abrigarse Y a cuidarse A disfrutar En familia En casa Y por qué no A ver Una muy buena serie Les recuerdo Que si quieren Más información Se den una vuelta En infoclima.com Y nos siguen En nuestras redes sociales Bajo el mismo nombre Les deseo Que tengan Un excelente Fin de semana Muchas gracias Rocío Ruggero Por el informe De la provincia De Buenos Aires Y ahora vamos Al bloque Cuartetero Como duele el día Poblado Como el tiempo Es tan pesado Sí Porque a diario Pienso en ti Qué bien grita El silencio Qué bien duelen Los recuerdos Sí Porque todo Habla de ti Qué delicia Tu sensualidad Qué locura Cuando te sentía Muy de cerca Ahora que estás lejos Hasta el universo Ha muerto Cómo fue que tú Dejaste de querer Y olvidaste del ayer De nuestras miradas De nuestra piel No te duele Sin perder Lo que fue perfecto Y acordado Fiel Lo que me queda Por decir Es como duele Perderte 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 Qué pequeño Se hace el cielo Qué humillante Se te deseo Sí Porque todo Habla de ti Qué delicia Qué delicia Tu sensualidad Qué locura Cuando te sentía Muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo Ha muerto Cómo fue que tú Dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas De nuestra piel No te duele Sin perder Lo que fue perfecto Y acordado Fiel Lo que me queda Por decir Es como duele Perderte Perderte Qué delicia Qué delicia Tu sensualidad Qué locura Cuando te sentía Muy de cerca Y ahora que estás lejos Hasta el universo Ha muerto Cómo fue que tú Dejaste de querer Te olvidaste del ayer De nuestras miradas De nuestro piel Lo que duele Sin perder Lo que fue perfecto Y acordado Fiel Lo que me queda Por decir Es como duele Perderte Música Fiel Fiel No 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 Con él de ciudad, con mi guardea, con él vas a volar, conmigo juegas Con él, siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien cuando me pongo loco Con él, siempre con él, y yo estoy alto, no me siento bien con el papel de un santo Esto es así, de cualquier modo, tú bebas con él y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Con él, siempre con él, y yo estoy solo, no me siento bien porque no soy un tonto No es no es así, de cualquier modo, tú intimas con él y yo me quedo solo Con él, siempre con él, y yo en silencio, no puedo ser así tu amor secreto Esto es así, de cualquier modo, no me siento bien cuando me pongo loco Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, el único que te ama El único que te ama, que te espera Hasta que vuelves con la boca reciente y grana de amar y no cada cara Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida, con solo una mirada Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, en cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida, en cambio yo soy a tu medida, el único que te ama Y diría que ironía querida, un año y el único que te ama Ahí va Ahí va para Catamarca ¡Puñeco! No sabes lo que es Tener que andar así Robándote los momentos Cansándome de fingir Callando mis sentimientos Amándote para mí Ahí va No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Ahí va Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor He terminado así Para Rubén Campero Que cumple un gran gira Más Ahí está para la gente de Buenos Aires ¡Adiós! ¡Adiós! Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita comodidad Maldita comodidad Por ir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorado Si estamos enamorados Si estamos enamorados ¿Por qué no tener valor? Decirles que nos queremos Dejar libre al corazón Buenos Aires, la palma Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Es terminar la cena Por lo que yo te quiero amor Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero amor Al no tenerte aquí Por lo que yo te quiero Tendré que conformarme Por lo que yo te quiero amor Es terminar la cena Y en Buenos Aires ¡Arriba la paleta! Gracias a Rodrigo Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Radio Pop Latina Una radio que te acompaña No te desconectes de la señal Enseguida volvemos Inicio del espacio publicitario ¿Tragiste las nuevas Saladix picantes? La energía que necesitas Para eso que buscas Para eso que buscas Supradin es ir más allá En Cicatricure En Cicatricure cumplimos 20 años comprendiendo tus cicatrices En Cicatricure No usas pedido ya Y preferís cocinar porque pensás que es más caro Mirá lo que va a pasar Compraste para hacer hamburguesas Del queso usás solo una lámina Del kilo de tomates Solo tres rodajas Usás un pan Y el resto se pone duro Cocinar para uno Gastando para cuatro Prefiero pedir Pedido ya Hoy Noche de hombres ¿Están bien? ¿Cómo lo sabes? Las mamás lo saben todo Por eso Llegó Tukol Miel y Tomillo Su fórmula con miel y tomillo Diluye la viscosidad de la flema Para expulsarla fácilmente Suavizando además La irritación de la garganta Tukol El expulsador de tos y flema ¿Te enroscás del dolor? Desenroscá Tafirol Forte Toda la potencia del paracetamol de Tafirol En su máxima concentración Para aliviar dolores corporales De cabeza y por golpes Desenroscate con Tafirol Forte Alivio efectivo y potente contra el dolor Pedilo en todas las farmacias del país Más alivio Más práctico Menor precio Yo me quedo con Alegra Por su eficacia comprobada Para aliviar los síntomas de la alergia Porque es el número uno En ventas en el mundo Es dos veces más rápido Y actúa por 24 horas Con solo un comprimido Confía en Alegra Expertos en alergia ¿Ya descubriste la energía del amarillo? Entonces descubriste Adermicina facial unificadora Con todo el poder concentrado De la niacinamida Reduce las manchas localizadas La piel se ilumina Con un tono parejo y uniforme No testeado en animales En bases reciclados Sin parabenos Y apto a veganos La energía La tenemos nosotras Y a un super precio Descubrí Adermicina Facial Hay algo que te quiero decir Y no me animo Yo sé que puede ser el miedo A que me digas que no Pero hay algo en tu forma de mirar Que me lo dice todo Animate a pedirle a Más Pyme De Superbiel Todo lo que necesitas Alta 100% online Con préstamo acreditado En 72 horas Atención por videollamadas Y soluciones digitales En cobros y pagos Superbiel Más human Más banking Más Pyme Los preservativos M Tienen un diseño anatómico Que soporta más de 15 decimitros cúbicos De tensión La presión de reventamiento De un kilopascal de fuerza Y resisten hasta el placer Más intenso Preservativos M Seguro sentís más Soy alérgico Y si cambia el clima Obvio que me gasto el sueldo En pañuelitos Soy alérgica Y obvio que parece que recién Terminé de ver Titanic Soy alérgico Y obvio Elegí el peor trabajo del mundo Soy alérgica Y obvio Para que se me pase rápido Tomo Alernix Soy alérgico Y obvio que las cápsulas blandas Alernix Me alivian los síntomas Tres veces más rápido Para la alergia Nada más rápido que Alernix Obvio Cuando sale una cana De pronto verás la segunda Y la tercera Y seguirán Nuevo Tío Nacho Efecto Anticanas El único shampoo Que logró integrar Gena en su fórmula El pigmento que ayuda A cubrirlas de forma natural En cada lavado Su fórmula penetra Más y más Ayudando a reducir Progresivamente tus canas Y disimulando la aparición De nuevas Sin resecar el pelo Nuevo Tío Nacho Conjena Por un pelo realmente saludable Y con menos canas Nuestros auspiciantes Confían en nosotros Porque hacemos Que nuestros seguidores Conozcan tu producto Negocio O marca Fin del espacio publicitario Radio Pop Latina Los sábados de clásicos Están en Radio Pop Latina Y los temas Que a vos te gustan Amar es una cosa especial No es un viene y va Amar solo te pasa una vez Pero de verdad Amar es cuando solo piensas En donde estará Amar es como un milagro Difícil de explicar Amar es cuando la protege De la lluvia y el viento Amar es cuando tú la abrazas Y te olvidas del tiempo Amar es cuando tú la ves Y te pones nervioso Amar es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte rogaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría las mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte Solo por besarte Amar es cuando escribe su nombre Por todo el cielo Amar es cuando solo sueñas Conllevártela lejos Amar es cuando tú la ves Y se queda en tus ojos Amar es cuando te das cuenta De que ella lo es todo Por amarte robaría una estrella Y te la regalaría Por amarte cruzaría las mares Solo por abrazarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Yo por amarte Por amarte daría la vida Solo por besarte Solo por besarte Por amarte Y te la regalaría Y te la regalaría Por amarte cruzaría las mares Solo por abrazarte Por amarte Por amarte juntaría la lluvia Con el fuego Y yo por amarte daría mi vida Solo por besarte Y se va Sabes que podes comunicarte con nosotros A través de whatsapp Al 11 38 05 29 94 También podes seguirnos Por nuestras redes sociales Facebook Instagram Youtube Twitch Nos buscas como Radio Pop Latina Oficial Muy bien Acá estamos en el último bloque De programa Ya nos queda solamente Una hora para finalizar Este hermoso programa De sábado 18 de mayo Programa número 7 Que tenemos por delante En esta nueva temporada Cuando pasan 5 minutos De la hora 11 Muy bien Antes de informarles El servicio meteorológico Les cuento Que estábamos escuchando El bloque Del cuarteto Con Banda Mix Cómo me duele perderte Rodrigo Qué ironía Walter Olmos Por lo que yo te quiero Y en este nuevo bloque Cerraba El cuarteto Juan Ingaramo Con Por Amarte 12 grados Dos décimas La temperatura actual En la ciudad de Buenos Aires Y lo totalmente despejado 65% De humedad Para hoy Bueno Se esperan 12 grados Como máxima Hemos superado Un poquitito Por la tarde Posibles lluvias aisladas Y a la noche Posibles lloviznas Mañana domingo Que se casa peringo Con mínima de 5 Máxima de 13 Cielo mayormente nublado Por la mañana Parcialmente nublado Por la tarde Y algo nublado Por la noche El domingo El lunes Perdón Lunes Con mínima de 6 Máxima de 15 Cielo algo nublado Por la mañana Parcialmente nublado Por la tarde y noche Y el martes Con mínima de 8 Máxima de 16 Cielo mayormente nublado Durante todo el día Muy bien Ahora Noticias Muy bien Diario La Voz Perteneciente A la provincia de Córdoba Jubilaciones En junio Habrá bono De 70 mil pesos Lo confirmó La Nación No actualizó El monto Del extra Sobre el haber mínimo Confirman La preventiva A jefes de la cárcel El fiscal Acusó A Juan Bouvier Y a otros Exfuncionarios De asociación Ilícita Bonelli Profeta En su tierra La reconocida Autora Presenta hoy Su nuevo libro En el teatro Comedia Belgrano Belgrano Visita River Y busca Cortar la racha Hace 12 años Hace 12 años Que no gana En Núñez Además Instituto Recibe A Unión Otra condena Perpetua Para que Carmona No salga Nunca más El múltiple El múltiple Asesino Recibió la máxima Pena por matar A cuchilladas Al taxista Javier Bocalón En diciembre Del 2022 Envían los antecedentes A Chaco Para que se Investigue A los jueces Que autorizaron Las salidas Transitorias Hacia Córdoba Muy bien Títulos Que tienen que ver Con Diario La Voz Perteneciente A Córdoba Vamos ahora Al siguiente Bloque Musical En este Bloque Dedicado A los Lentos Todo Cambia Y todo Se Termina Y Cambiar En uno No Es Tau Má Pero Cuesta Porque Hay una Vida Y no es Mi Vida Nada Más Si pudiera Verte Y Volver Atrás Yo Te Diría Que Lo Nuestro Fue Y Será Toda La Vida Deja Que Rueve Otra Vez Decirte Las Cosas Que No Pude Hablar Decir Que Sigo Igual Deja Deja Que Lle Otra Vez Por Tu Partida Y por No Saber Si estoy Haciendo Bien Yo Se Yo que Sufriste mucho Tiempo Y que no no entendías qué pasó, cuando uno pierde el sentimiento, o cuando uno pierde la razón. Si pudiera verte y volver atrás, yo te diría, que lo nuestro fue y será, toda la vida. Deja que pruebe otra vez, decirte las cosas que no pude hablar, decir que sigo igual. Deja que llore otra vez por tu partida y por no saber si estoy haciendo bien. Deja que pruebe otra vez, decir que sigo igual. Decirte las cosas que no pude hablar, decir que sigo igual. Deja que llore otra vez por tu partida y por no saber si estoy haciendo bien. ¡Gracias! ¡Gracias! Eres como una mariposa. Vuelas y te posas más de boca en boca, fácil y ligera de quien te provoca. Yo soy ratón de tu ratonera, trampa que no mata pero no libera. Vivo muriendo prisionero. Vivo muriendo prisionero. Mariposa traicionera, todo se lo lleva el viento. Vivo muriendo prisionero. 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 Ay, mujer, cómo haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira, estos celos me están matando Ay, mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus amores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa, no regreso Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay, mariposa de amor Mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela, amor Vuela, dolor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 amor Me está volar Ay, 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 cradle Mientras brillan las estrellas y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas, sé que no te dejaré de amar Si escucharas mi lamento, si me vieras volverías Te he pagado un alto precio, por el mal que yo te hacía Soy culpable ya lo sé, y estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti, y regresarás a mí Sabes que sin tu amor, nada soy, y no podré sobrevivir Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Si algo en ti, queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa, y la lluvia no ha cesado Si supieras como duele, no tenerte aquí a mi lado Soy culpable ya lo sé, y estoy arrepentido Imagíname sin ti, y regresarás a mí Sabes que sin ti, sabes que sin tu amor, nada soy, y no podré sobrevivir Imagíname sin ti, cuando mires mi retrato Si algo en ti, queda de mí, regresa por favor Imagíname sin ti Imagíname sin ti Soy culpable ya lo sé, y estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti, hoy no rezarás Sabes que sin tu amor, nada soy que no podré sobrevivir Imagíname sin ti, cuando mires bien el trato Si algo en ti queda de mí, regresa por favor Imagíname, imagíname sin ti Puede que algún día por estas fechas No recuerdes ya la letra de aquel tema que compuse por ti Puede que la vida sea tan breve O que el tiempo no se acuerde de evitar lo que nos toca vivir Vuelve, vuelve tarde pero vuelve, vuelve niña Si te pierdes, hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido Por ser feliz ¿Qué pides tú? ¿Qué pides tú? Puede que se muera en un instante Por el miedo a equivocarme Todo aquello por lo que un día soñé Puede que me lance hacia el vacío Como un día hice contigo Sin pensar lo que vendría después Vuelve, vuelve tarde pero vuelve Vuelve niña si te pierdes Hoy quiero verte Y vuela, vuela alto mientras puedas Que la vida es una rueda Que nunca frena No vives esperando un corazón extraño Que venga aquí y saque de tu cuerpo y tu alma lo mejor de ti Hoy siento que la vida me muestra contigo Su lado azul y es todo lo que pido Su lado azul y es todo lo que pido Su lado azul y es todo lo que pido Instagram, YouTube, Twitch Nos buscas como Radio Pop Latina Oficial Muy bien, ahí pasaba el bloque dedicado a los lentos No, en este sábado 18 de mayo del 2024 Estamos escuchando Diego Torres Todo cambia Maná, mariposa traicionera Luis Fonsi, imagíname sin ti Y Alex Subago ¿Qué pides tú? 11 de la mañana, 27 minutos En toda la República Argentina Muy bien, llegó ahora el momento del horóscopito ¿Te sonreirán los astros? ¿Cómo leirá a cada signo en el amor, en el dinero y en el trabajo? Estas generalmente son las preguntas que uno le hace a la astrología Y a su vez, fascina al mundo desde hace siglos Y permite conocer las características propias de cada signo del horóscopo Además los astros permiten explorar áreas como el trabajo, el amor y el dinero Cada signo tiene sus propias características y desafíos La astrología es una herramienta de autoconocimiento Y siempre es importante tomar decisiones basadas en la realidad Y no solo en los astros Los signos del zodíaco basados en la posición de los planetas en el momento del nacimiento Se cree que influyen en la personalidad, comportamiento y destino Exploraremos los primeros 6 Aries En el trabajo Aries es ambicioso y valiente Destacan roles de liberazgo y proyectos desafiantes En el dinero, tienden a gastar impulsivamente Pero también sabe cómo generar ingresos En el amor, apasionado y directo Aries busca una pareja igualmente apasionada Tauro En el trabajo, tauro es confiable y trabajador Excelente en profesiones estables y creativas En el dinero, los taurinos valoran la seguridad financiera y ahorra diligentemente En el amor, busca relaciones estables y duraderas Géminis En el trabajo Géminis es versátil y comunicativo Se destaca en ventas, medios y tecnología En el dinero, pueden ser impulsivos con gastos Pero también es ingenioso para ganar dinero En el amor, están en búsqueda de una conexión mental profunda Cáncer En el trabajo cáncer, son sensibles y empáticos Destacan en trabajos de cuidado y creatividad En el dinero, es un signo cauteloso con las finanzas Y valora la seguridad En el amor, buscan una relación emocionalmente significativa Leo En el trabajo, Leo es carismático y creativo Destacan en entretenimiento, liderazgo y ventas En el dinero, disfrutan de la vida lujosa Y busca oportunidades para brillar En el amor, prefieren la admiración y el romance apasionado En el trabajo, Virgo es analítico y organizado Excelente en roles administrativos y de servicio En el dinero, es un signo prudente con las finanzas Y busca la eficiencia En el amor, buscan una pareja que comparta sus valores y metas Muy bien, hasta aquí la primera parte En un ratito, te cuento la segunda parte Pero ahora nos vamos de viaje Sí Nos vamos de viaje al pasado Volvemos a los 70, a los 80 Y por qué no también a los 90 Con este bloque dedicado a todas esas canciones Yo te doy toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tuya hasta que un día me muera Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve que al engañarme te engañaste mismo Por tu altitud Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Y es así lo has querido Y es así lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como fueras tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor Me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Porque en tu comentarios Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ni a nadie me pienso entregar, sería inútil tratar de huir, porque a donde voy te llevo dentro de mí. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así. ¿Por qué me das libertad para amar? Si yo prefiero estar preso de ti. Quizá no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. El amor de mi vida ha sido tú, mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz. Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Tus palabras, tus palabras, tu vida y tu corazón. El amor de mi vida ha sido tú, el amor de mi vida sigue siendo tú. Por lo que más quieras no me arranques de ti, de rodillas te ruego no me dejes así. Por más que pienso no puedo entender, por qué motivo te pude perder. Por qué de pronto me siento perdido, en la espalda de colpido, tu silencio y tu dester. Por más que pienso no me 연�io en la espalda de colpido. ¡Suscríbete al canal! 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 Hoy algo se están contando las frescas flores y el viento Parece que platicaran de nuestro gran sentimiento Como que nos regalaran la vida en todo momento Bésame así despacito y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita del poderoso divino El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor En una servilleta dibujé Mientras la lluvia no ha dejado de caer Un rostro ajeno recordándome tu amor Mi dulce amor de ayer Dime en quien estarás pensando Dime en quien estarás soñando Quien puede negarte amor Dime en quien estarás soñando Quiero saber tantas cosas Que me parecen hermosas Quiero saber más de ti El radio está tocando tu canción Y yo estoy solo en la mesa de un café Por la ventana afuera estoy viendo llover Pensando en ti mi amor Dime en quien estarás pensando Dime en quien estarás soñando 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 Sabes que podes comunicarte con nosotros a través de WhatsApp al 11 38 05 29 94 También podes seguirnos por nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Youtube, Twitch Nos buscas como Radio Pop Latina Oficial Pasaba el bloque dedicado a los 70, a los 80 y por qué no también a los 90 Con Rocío Durcal como tu mujer, Camelo Sexto, El Amor de Mi Vida Marco Antonio Solís, La Venia Bendita y Leodan, El Radio está tocando tu canción Muy bien, 10 minutos nos faltan para llegar a la hora 12 Ya llega Patito Rivaldi con su programa sabatino de Desde Casa Muy bien, hablamos de la segunda parte de este horóscopo del día de hoy Las predicciones de trabajo, dinero y amor para los siguientes seis signos del Zodíaco Libra Libra en el trabajo son diplomáticos y equilibrados, destacan en relaciones públicas y arte En el dinero Libra valora la armonía y busca un equilibrio entre gastos e ingresos En el amor buscan una relación armoniosa y justa Scorpio En el trabajo Scorpio es apasionado y tenaz, destacan en investigación, psicología y finanzas En el dinero es un signo astuto para invertir y busca el poder financiero En el amor prefieren una conexión intensa y transformadora Sagitario En el trabajo los Sagitarianos somos un signo aventurero y optimista Destacan en viajes, educación y filosofía En el dinero, si bien Sagitario es generoso, también busca oportunidades para crecer En el amor, quieren una pareja con quien explorar el mundo Capricornio Capricornio El mundo de la cama va a ser En el trabajo Capricornio es disciplinado y ambicioso Destacan en finanza, gestión y construcción En el dinero Capricornio trabaja duro para lograr la estabilidad financiera Y en el amor, están en búsqueda de una relación seria y comprometida Acuario En el trabajo los Acuarianos son innovadores y humanitarios Destacan en tecnología, ciencia y diseño En el dinero, en esta área, buscan la libertad financiera y valoran la originalidad En el amor, prefieren una conexión mental y emocional única Pisis En el trabajo Pisis es creativo y compasivo Sus áreas son los campos artísticos, terapia y espiritualidad En el dinero, este signo puede ser desorganizado con las finanzas Pero también es intuitivo para oportunidades En el amor, a ellos les gusta la conexión profunda y romántica Muy bien, hasta aquí te hemos presentado en el horoscopito de hoy Lo que depara para cada signo en el trabajo, amor y dinero Muy bien Y hasta aquí nosotros hemos llegado por el día de hoy Nos vamos a despedir, claro que sí Pero nos vamos a volver a reencontrar Cuando el sábado que viene en vivo El viernes a las 12 del mediodía Este programa hermoso y divino que estábamos viendo hoy Repite luego de Sin Fronteras remasterizado Muy bien Acá me están diciendo que puedo decir el coso Bueno, está bien Espectáculos Mundo del espectáculo Que fue lo más visto en el día de ayer Viernes 17 de mayo Te lo cuento En Telefe, Gran Hermano, La Noche de los Sex Con 11,7 En el 13, Los Ocho Escalones Con 7,1 En el 9, Bendita con 4,3 En América, Los Ángeles de la Mañana Con 3 puntos En TV Pública, Cuéntame Cómo Pasó Con 0,5 En TV, CineNet UFO 0,7 Y en Bravo TV, Avenida Brasil Con 0,2 Los 7 programas más vistos de la televisión Fueron Gran Hermano, La Noche de los Sex Con 11,7 En Telefe Escape Perfecto 10,7 En Telefe Telefe Noticias Con 9,9 En Telefe Gran Hermano, Espidiendo la Casa por la Tarde 8,4 En Telefe Todo por mi Hogar 8,1 En Telefe El Noticiero de la Gente Con 7,9 En Telefe Y Melisa Con 7,7 En Telefe Gracias por haber estado ahí Se quedan que ya viene Patito Rivaldi Con su programa habitual Desde casa Desde todos los sábados Junto a Gonza Gracias por estar Nos encontramos Por mi parte El lunes En Sin Fronteras Remasterizado A las 10 de la mañana Y a las 21 En el día de hoy En el menudo ranking Así que no se lo pueden perder Y esta edición La repetís El viernes A las 12 de mediodía Nada más Nos vamos Con Los auténticos decadentes Loco Hasta el sábado No Ya no sé Nos vemos la próxima Música Me vi llegar Del brazo de un amigo Cuando entraste De albaro Y te caíste al piso Me tiraste el pingüino Me tiraste el cifón Estallaron los vidrios De mi corazón Te vi bailar Brillando con tu ausencia Sin sentir De dar Chocando con las mesas Te burlaste de todos Te veíste de mí Tus amigos se llamaron de vos Que a mí me volvió Loco En tu forma de ser A mí me volvió Loco En tu forma de ser Tu ego Y tu soledad Son estrellas En la noche De la mediocridad De beber Pero si no loco No loco En tu forma de ser A mí me volvió Loco Por parecer Tu ego Y tu soledad Son cosas en el barco De la mediocridad De la mediocridad De la mediocridad De la nasty Viniste a mí, tomaste de mi copa Me sonreíste así, nadando en tu demencia No sabía qué hacer, te traté de besar Me pegaste un sopajo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Luego hijo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Luego hijo y tu soledad Son collas en el barro de la mediocridad ¡Suscríbete! A mí me volvió loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son estrellas en la noche de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser A mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son collas en el barro de la mediocridad ¡Ey! Desde la ciudad de Buenos Aires Transmite Radio Pop Latina Una radio que te acompaña